Y tómale a la pincha tecati, tómale. Es lo que cuando te vi yo pensé que era un tío de mi idea, güey. Y esto dice... Tómale el discípulo que yo no tuve, sin ver consecuencias al tráfico que yo no. Cansado de barrio, tan tono de serio, no limpio de suelo, no es de ser muy amig. Y esto dice... Tómale el discípulo que yo no tuve, sin ver consecuencias al tráfico que yo no tuve. Tómale el discípulo que yo no tuve, tan tono de serio, no es de serio. Y esto dice... Tómale el discípulo que yo no tuve, tan tono de serio, no es de serio. La alemana, la rena, la donna Al vico por padre que me derruchó No pudo a los machos matar el castigo Y por lo bombo barrio, no me derruchó Tres años de cárcel, que pena ha venido Por buena conducta pagar a concierto Arriba mi casa, tu hermosa no estaba Se había marchado, mis hijos también Que es el cielo, así en mi caso Ahora comparto porque no Si llevo mi plata, si llevo mi esposa Enseñó contigo esta decisión Y estoy quedando por sobre delito Y estoy quedando por sobre delito Manteando, sintiéndolo a ganarles No hay hombre que va, tensiones como esta No hay otra, no hay otra, no hay otra Amén Amén ¿Suscríbete al canal? Y ya está ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias!